¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Vamos por aquí, amigos! ¡Tengo una sorpresa! ¡Les encantará! ¡Ven! ¡Tú boloso! ¡Amo las sorpresas! ¡Genial! ¡Porque los invitaré a comer al Café Planeta de Deportes! ¡Guau! ¡Estás hablando del más nuevo! ¿Y el más caro de todos? ¡Restaurante con temática deportiva en la ciudad! ¡Tenía muchas ganas de venir a este lugar! ¡Yo también! ¿Pero cómo puedes pagarlo, Gigi? ¡Fácil! ¡Hice un trato con el encargado! ¡Nuestra comida es gratis! ¡Genial! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Esas son las camisetas más famosas de los deportistas más famosos de toda la historia! ¡Oh! ¡Entonces mis cosas deben estar por aquí! ¿Dónde está el sector Beto? ¡Hola! ¡Ya lo verás! ¡No solo hay camisetas! ¡Hay botines, guantes, pelotas, equipo y mucho más! ¿Cómo consiguieron el protector bucal de Joe Puños? ¡Y la camiseta extralarga de baloncesto de mil! ¡Y está el flotador que Michelle usó para aprender a nadar! ¡Guau! ¡Nota! En ocasiones... ¡Escupe agua! ¡Parece que Beto encontró la sección de los underdogs! ¡No, no, no, no! ¡Esperen! ¿Esa es mi coleta de la suerte de mi época de novata? ¿Qué hace aquí? La tenía guardada en uno de mis cajones. ¡Sí! ¡Ahí la encontré! Ya no la usas más, ¿verdad? ¿Hiciste qué? ¡No, no la uso! ¡Pero tiene un valor sentimental para mí! ¿Ese no es mi viejo libro de jugadas donde cualquiera puede echar un vistazo a mis estrategias secretas? Exactamente. ¿Qué tipo de trato hiciste con este lugar, Gigi? ¡Oh! Solo doné algunas de nuestras cosas en desuso a cambio de una comida gratis. Como mis viejos guantes y los rizadores viejos de Beto. ¡No, no, no, no! ¡No son míos! Yo no utilizo rizadores. Mi cabello es naturalmente rizado. Bien, tenemos que recuperar esos rizadores que no son míos inmediatamente. ¿Qué? ¡Pero la comida gratis! Gigi, tú tomaste nuestros objetos personales sin preguntar. ¡Cierto! Pero si les hubiera preguntado, no habría sido una sorpresa. ¡Wow! ¡Pero sí son mis vibras favoritas! ¡Oh, sí que las recuerdo! ¡Fantástico! Pensemos la forma de recuperar nuestras cosas. ¡Oh, no me molesta si esto se queda aquí! ¡Las buenas vibras son para compartir! ¿Cuándo comemos? ¡Ah! ¡Comida francesa! Lo siento, chicos. Debería haberles preguntado. Hablaré con el encargado por nuestras cosas. Lo siento, pero un trato es un trato, Gigi. No puedo devolverte los valiosos recuerdos deportivos. ¡Pero tiene que haber alguna forma de convencerte! ¡Por fin! Bueno, es nuestra noche más concurrida. Y tengo poco personal. ¡Bien! ¡Un nuevo trato! Si nos devuelves nuestras cosas, te ayudaré a convertir este restaurante en el mejor del mundo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Nada mal, pero necesitaré más de un ayudante. ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.